La Guardia Nacional Para el presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, FNAMM, Fernando Pérez Rodríguez, el principal riesgo con la Guardia Nacional es la posibilidad de que se vulnere la autonomía de los municipios y se debiliten los órganos de control y seguridad locales. Además, se generen competencias y esfuerzos innecesarios. Te puede interesar, en sesión extraordinaria legisladores abordan Guardia Nacional y Fiscalía General, se deben. Y se requieren por sobre todas las cosas consensos y cuidar el tema de la autonomía de los municipios, dijo. Él también Edil de Tulancingo, quien como presidente de la FNAMM que representa a 1625 municipios. En sentido contrario, opinó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien adelantó que durante su exposición en San Lázaro pedirá la intervención de la Guardia Nacional en Coatzacoalcos y Orizaba. Justicia ven en riesgo la aprobación de la Guardia Nacional el gobernador. Afirmó que en zonas donde ya hay operativos de las fuerzas federales los índices delictivos van a la baja hasta en un 60%, por lo que ve con buenos ojos que en otras regiones, como el norte del Estado se llevan a cabo este tipo de acciones, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se mostró en contra de la Guardia con un mando militar, lo cual dirá en su participación en los foros a celebrarse a partir de hoy en el recinto de San Lázaro. Como legislador me opuse a la militarización de la seguridad con Felipe Calderón. Y, como gobernador con Enrique Peña Nieto, la Guardia Nacional debe ser de la parte civil. Lo sostendré el martes. En la Cámara de Diputados, aseveró, también puedes leer, OCDE presentará informes sobre inseguridad en México quien si está dispuesto a tener más presencia militar en su Estado es el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, siempre y cuando exista un respeto. A los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, política niega ML o aumento de la violencia, he sido un incansable promotor, primero de la Ley de Seguridad Interior en su momento y hoy de la Guardia Nacional, no tenemos. ¿Por qué asustarnos? La realidad de las garantías de los derechos humanos depende de otras cosas, no de darle facultades al ejército, explicó. En tanto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, adelantó que esperan la llegada de 3.500 militares a la entidad, pero esto no tiene que ver con la Guardia Nacional, sino es una acción temporal coordinada. Con la Federación, la llegada de militares será una medida emergente, mientras se consolida la estrategia y que la Federación haga reclutamiento de 50.000 elementos.